Ahora te hacía en la habitación viéndome y le dijo a la esposa, mi amor, traigo una pastilla para los nebios que el hombre va a darme otra persona, mi amor, te he hablado con el banquero, él le dijo a la esposa, mi amor, huye, que la pastilla está ahí en la gaveta, sácala, la de los nebios y ajúntame una, antes que sea usted ese número, para que estemos claros, con la salud de ustedes de familia, buena noche, a ustedes y yo les amo, a esos malvaditos les tengo una tigra increíble, salud familia, ni yo me aguanto, fíjate hombre si es peligroso dando estos números, agájenos que para allá voy, me tomé el trago familia, fuerte, Mariledi, te regalé el 99 mi amor, salió dos veces, Mariledi, fuerte, fuerte en el nombre de papacito lindo Dios, mañana es un día histórico familia, concéntrese, que mañana es histórico en el nombre de Dios, le estoy regalando el cerito 550, bum, le estoy regalando el 30, bum, bum, y saben cuál familia, le estoy regalando el 85, bum, miren que tripletita compadre, cerito 5, 30, 85, 50, 30, 85, para la historia, le estoy regalando esos 3, mañana, por la mañana, cuando amanezca la noche, vamos de palé, y no hay número en la caja, lo voy a dar de boca, histórico, familia les amo, felicidades por todos estos premios, denle gracias a Dios, no a mí, usted puede estar seguro 100%, que este tipo, que está debajo de este teacher, les ama a ustedes, primeramente a Dios, con respeto, y con todo el amor del mundo que puede existir, con un ser humano en la tierra, ¿de acuerdo? Buenas noches, felicidades, bum, bendiciones, buenas noches familia, les amo.